¿Qué es la irrupción de la democracia? El sistema demoliberal, o sea el sistema del Estado de Derecho con división de poderes donde las leyes están por encima de un líder, de un gobernante o por encima de la corporación militar que por poseer las armas es la que siempre suele en la ruptura de los sistemas democráticos, en la destrucción de la democracia liberal es la casta que se ubica por encima de los poderes republicanos, el poder militar. Creo que en Brasil estamos viendo claramente de manera inmensamente explícita esta realidad en la cual uno de los rasgos es que los líderes actúan como líderes de sectas y convierten a sus seguidores en miembros de una secta. ¿Cuál es el rasgo del miembro de una secta que prescinde de la realidad tal como es? O sea, elige la realidad que le describe el líder de la secta y la pone por encima de la realidad real, de la realidad que está a la vista, la realidad que está ante sus ojos. Por izquierda y por izquierda y por derecha aparecen líderes que logran convertir en sectas a sus seguidores y esos seguidores constituyen masas humanas inmensamente grandes. Ese es un espectáculo impresionante, el de ver masas humanas inmensas convertidas en sectas que actúan en base a la realidad que le describe el líder de la secta, incluso cuando esa realidad que le describe el líder de la secta está en las antípodas de la realidad real, o sea, de la realidad que está ante sus propios ojos. Por izquierda y por derecha, irrumpe el liderazgo sectario y logra ese fenómeno que es que las masas actúen como sectas. Lo estamos viendo en Brasil, donde un líder sectario, claramente autoritario, explícitamente autoritario, después de varios años como presidente, exhortando a los militares a dar golpes de Estado contra el Congreso, contra el Poder Judicial, para apuntalar su poder por sobre la institucionalidad de la democracia liberal. Lo hemos visto, eso ha estado a la vista, eso no es una conclusión de un análisis político, una lectura bajo el agua, eso está a la vista, explícitamente, públicamente, Bolsonaro como presidente hizo esas exhortaciones, públicamente, Bolsonaro como presidente elogió el golpe de Estado contra Joao Goulart, que inició la larga dictadura que empezó con el general Castelo Branco y terminó con el general Joao Batista Figueredo. Eso estuvo a la vista, esas no son conclusiones de análisis y de lucubraciones en las redacciones de los diarios, eso estuvo a la vista. Bolsonaro, que está a la vista, quiere destruir un proceso electoral en el que perdió, y eso está a la vista. No hay otra forma de imaginar lo que ha ocurrido esta semana, a partir de que el escrutinio de ese domingo electoral dejó claro que había ganado Lula, por muy poco, por muy poco, pero había ganado Lula, y Bolsonaro quedó segundo, Bolsonaro perdió. Cuando quedó en claro que ese es el resultado del proceso electoral, se inició ese largo e inquietante silencio del presidente. En una democracia, el que pierde reconoce la victoria del otro. Si hay muchas denuncias, si hay muchas sospechas, si hay muchos aspectos que suenan a irregularidades en la votación o en el escrutinio, bueno, corresponde esperar hasta que quede claro que el escrutinio ha sido limpio y que la votación ha sido limpia. Pero si como en la elección de este domingo no hubo ninguna denuncia, si todos los observadores concluyeron que la votación fue impecable, que el escrutinio fue impecable, lo que correspondía del perdedor, mucho más, si es el presidente y tiene una responsabilidad sobre la paz social, sobre la estabilidad, lo que corresponde es que salga en el acto a reconocer el resultado. Si no quiere felicitar al ganador, que no lo felicite, está mal, pero no es obligación que lo haga. Pero sí es obligación de un presidente velar por la estabilidad y por la paz social. Y para eso es imprescindible de que, si él, si es el presidente, el candidato perdedor, salga y reconozca el resultado. Y deje claro que la institucionalidad demoliberal, la del Estado de Derecho, va a seguir funcionando. Si en lugar de hacer eso, lo que hace el presidente es recluirse en el Palacio de la Alborada, a la residencia de los presidentes y entrar en un mutismo oscuro, no decir absolutamente nada, lo lógico es imaginarlo llamando por teléfono a los cuarteles para ver si algún militar le hace caso. No le hizo caso a lo largo de estos cuatro años, todas las veces que los exhortó a que cierren el Congreso, a que cierren el Poder Judicial. Los militares no le hicieron caso, actuaron como demócratas. Como demócratas. Bueno, habrá estado probando en esas largas 46 oscuras horas que se mantuvo en silencio, que los militares se plieguen a su intención de patiar el tablero institucional. Uno está obligado a sospechar eso, porque no se puede no sospechar eso de un hombre que durante su presidencia exhortó a golpes de Estado. Y lo que está a la vista es ese silencio oscuro e inquietante, está a la vista que fue el gobierno de Bolsonaro y no el presidente Bolsonaro el que primero admitió el resultado, se supone que tiene que ser presidente el que reconoce el resultado. Él no lo hacía, pero empezó a hacerlo el gobierno. Primero, el vicepresidente, el general Hamilton Mourao, que salió públicamente a reconocer el resultado y anunció que ya había hablado por teléfono al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, para reunirse y empezar a organizar la transición. ¿La transición hacia qué? Hacia el traspaso de mando. Y por goteo cada vez aparecían más altos funcionarios del régimen y legisladores electos y de los que ya estaban, no del régimen, del gobierno de Bolsonaro, que empezaban a aparecer públicamente a hacer lo que el presidente no hacía, reconocer el resultado y decir que el gobierno habilitaba la transición hacia el traspaso de mando. Eso debía hacerlo el presidente. Cuando finalmente aparece, porque ese goteo era una presión del oficialismo sobre el presidente para que hiciera lo que tenía que hacer, como la presión se fue haciendo cada vez más intensa, entonces finalmente Bolsonaro apareció. ¿Y qué hizo cuando apareció? Ante un enjambre de micrófonos y de cámaras de la televisión, de un mensaje brevísimo al que yo califico de una perversa ambigüedad. Realmente es de una perversa ambigüedad. En lugar de agradecer a todos los votantes que concurrieron a las urnas a ejercer el derecho y el deber ciudadano de participar en una elección, Bolsonaro le agradeció a los 50 millones de votantes que fueron y lo votaron a él. Esto ya sonaba espantoso. Pero delito no es, es simplemente espantoso. Arrenglón seguido descalificó el proceso electoral, porque justificó la indignación que sacó multitudes a cortar rutas. En ese momento había más de 400 rutas paralizando Brasil, cortes de camioneros, piquetes en las rutas. Él justificó esos piquetes diciendo que eran la consecuencia de un proceso electoral injusto. Y Arrenglón seguido los llamó a liberar una ruta que dejen transitar, pero convocó a las protestas. Si yo estoy diciendo que las protestas se justifican porque son la consecuencia de un proceso electoral injusto, yo estoy descalificando ese proceso electoral. Eso está a la vista. Es parte de ese perverso y oscuro mensaje. Perverso y oscuro mensaje cargado de ambigüedad, en el cual no reconoce el resultado. Tampoco descalifica el anuncio de su gobierno. Ahí veíamos un gobierno actuando por un lado y un presidente actuando por el otro. El gobierno de Bolsonaro hacía lo que debía hacer. El presidente no. No puedo yo imaginar de otro modo esas 46 horas de silencio que no sea tratando de conectar poderes militares que se animen a acompañarlo en la aventura de patear el tablero institucional de la democracia liberal. Romper la democracia liberal porque él había perdido la elección. Mucho menos puedo imaginar otra cosa, después de ver lo que es la escena explícita de eso que siempre fue una metáfora en la Argentina que atravesó el siglo XX plagada de golpes de Estado y siempre hubo grupos civiles que fueron a pedirle a los militares o que instaron a los militares a dar el golpe de Estado. La imagen metafórica era la frase ir a golpear la puerta de los cuarteles. Golpear la puerta de los cuarteles era la imagen metafórica del golpismo de los civiles. Bueno, acá vimos cómo esa metáfora se hizo realidad. O sea, por la televisión vemos a las multitudes que siguen como una secta la descripción de la realidad y no la realidad misma, la descripción que le hace el líder de la cesta a golpearse frente a los cuarteles. O sea, vemos las multitudes golpeando las puertas de los cuarteles. Siempre fue obvio que Jair Bolsonaro no cree en la democracia liberal. El sistema en el que él crece parece al que creó Mustafa Kemal Ataturk sobre los escombros del Imperio Otomano cuando creó la República Turca, la Turquía moderna, en la cual había una fachada de institucionalidad republicana con poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero el poder militar estaba situado por encima de esa institucionalidad y con el derecho a dar un golpe de Estado si consideraba que el presidente o que los miembros del Parlamento tenían una posición política inadecuada para los parámetros del ataturquismo. Eso considera Bolsonaro que debe ser lo que reemplace a la democracia liberal. Un sistema donde por sobre los poderes del Estado estén los militares con derecho a intervenir. Cuando esas multitudes que fueron a golpear la puerta de los cuarteles y lo están moviendo por la televisión, hablan de intervención federal, lo que están diciendo es golpe de Estado. En vez de decir golpe de Estado dicen intervención federal. Pero es lo mismo. Todo eso está a la vista. Todo eso no es una conclusión desde una posición política. Todo eso está a la vista. Lo estamos viendo. Y es una señal, un ejemplo de algo que está ocurriendo a nivel global. Los sistemas que tienen democracias liberales las ven tambalear porque están siendo atacadas por izquierda y por derecha por líderes de carácter sectario que conciben un sistema diferente que no es la democracia liberal. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.